Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Así es, en horas de la tarde una persona fue herida con un arma traumática. A mis espaldas se encuentra la casa donde se partía este sujeto y que fue abordado por otras personas en una motocicleta. Escuchemos lo que nos dijo el relato de uno de los familiares de la víctima. Los hechos pasaron de que mi hijo es prestamista, se metió para allá y como no le da plata, lo levantaron a ploma. La otra está bien porque no le dio plata, lo levantaron a ploma. Entonces él le dijo que si tocaba de hace se daban. Entonces pues vieron y lo cogieron y se le metieron por detrás, por la casa, por detrás y le subieron a darle plomo. ¿Cuántos tiros? Allá están en la puerta los tiros. Como unos ocho tiros se pegaron, pero entonces... Después se vinieron por delante y también nos levantaron a ploma. Aquí tenemos, llamamos a la policía, la policía no apareció. Llamamos a una parte, llamamos a la otra y la policía por ningún lado aparece, por ningún lado aparece. Entonces después aparecen, la verdad se lo digo, se fueron, nos corretearon hasta ahí y ahí se regresaron. Los señores pasaban, nos amenazaban. O sea, no hay un apoyo de la policía. Sinceramente mi hijo David está denunciando a la policía, ahorita mismo es el derecho humano, los que no tenemos auxilio de la policía. Esta mujer señala y afirma de que la policía, el departamento de policía del Magdalena Medio no acudió a tiempo, ni en otras ocasiones que también se presentaron este tipo de situaciones. No es la primera vez, no es la primera vez, porque a nosotros nos tienen atropellados la delincuencia y la policía con ellos. Sí señor, se lo digo directamente porque yo he tenido que entregar extorsiones y la policía cubriéndolos a ellos a 15 o 20 metros. Que por favor pongan manos en el asunto, que nosotros somos personas que averigua trabajadoras y ellos se malanguan la policía con los delincuentes, acabamos la no. De hombre, defiende, ¿para qué extiende la policía? ¿Para qué está un gremio de esos en una comunidad? No es para apoyar a las personas, no para amaranguarse con los delincuentes, ayudarnos a hacer daño. Se esperaba un pronunciamiento oficial por parte del departamento de policía del Magdalena Medio y las autoridades con referencia a este caso. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias.